En estos momentos se encuentran en línea recta a 18 kilómetros. Línea recta significa que todavía faltan subir las rondonadas que tiene, o sea, el cerro 12, lo que tiene antes. Sí podrían llegar acá, si están trabajando personal de Salta, están trabajando personal de Nación, ya nos hemos reunido con el personal de Gobernación Regional del NOA, y personal de Salta, y bueno, estuvimos viendo la situación, facilitamos cartografía, experiencia y todo nosotros, y además tenemos todo previsto por si viene y se acerca el río Piedras, las medidas a tomar para que no ingrese a nuestra provincia. ¿Está en el límite con Yuto, ahí en la zona de la reserva del Pantanoso, por ahí? Sí, en el límite de toda la zona interprovincial que cruza por el río Piedras. Ah, perfecto. ¿Y sabe Alejandro cuántas hectáreas ha arrasado en Salta, y también cuántos días lleva activo este foco? Según los informes que pasan ellos, desde el 22 está activo, el día 22, y hoy a la mañana lleva 1.200 hectáreas, pero eso es según el informe que nos pasan ellos, el informe que pasan a Nación ellos. Realmente no estuve en el lugar, no hemos podido raquear la zona, así que son datos que pasan nomás y que, bueno, tengo conocimiento, y lo vemos por el chateolito de nosotros, vemos cómo se va moviendo. Hoy a la mañana está mucho más reducido el incendio que el día de ayer. Claro. Alejandro, y por ahí pienso en cómo van a estar las condiciones mañana, que se habla de que vamos a superar los 35 grados de temperatura, ¿qué recomendaciones hay que hacerle a la población? Bueno, mañana sí, va a haber temperaturas muy altas, con viento norte, o sea que van a estar las condiciones para incendios, van a estar extremas, el índice de incendios está extremo. Y la recomendación para los jujeños es que no realicen ningún tipo de fuego, no quemen maleza, no tiren cigarrillos, colician cigarrillos desde el vehículo, no quemen basura. Todos creen que, ah, no pasa nada, quemo un poquito de basura, no pasa nada. Una pavesa que es una bracita encendida, puede volar hasta dos kilómetros de encendida e iniciar el incendio en otro lado. Y los vientos que vamos a tener mañana, por lo cual el índice de incendios está muy extremo, va a ser que cualquier viento pueda cambiar la dirección del incendio y se vuelva descontrolable, o sea, fuera de control se pone. Entonces uno no puede saber dónde termina. Así que recomiendo a la sociedad jujeña que no hagan ningún tipo de fuego, no utilicen el fuego para nada como ser ese tipo de cosas que nombré recién. Y ante cualquier situación que vean que hay una columna de humo o algo que crean que puede ser un incendio, que llamen al 911, al 100, al 103, o al 427-1971. Cosa que podamos atenderlo rápidamente y extinguirlo en el día.